Cuando tienes esa responsabilidad de criar a alguien, pues bueno, la puedes sentir como lo que es probablemente la más grande que te hagas en la vida y por tanto, pues si te la tomas un poco en serio, pues te tienes que estar todo el rato planteando si lo que haces está bien, si no solo si funciona...